La selección española se aseguró su presencia en la final del europeo tras imponerse a Dinamarca, su bestia negra, en las semifinales del torneo, por 29 a 25. Era la tercera vez en el plazo de un año, en el que las selecciones masculinas de Dinamarca y España se enfrentaban en la semifinal de un gran torneo de balonmano. En enero de 2021 fue en el Mundial, en agosto, en los Juegos Olímpicos de Tokio, ambas con victoria del conjunto danés. Este viernes, sin embargo, la balanza se decantó del lado español, que luchará por el oro en la final del campeonato. ¿Cuándo jugará España la final del europeo 2022? España finalmente jugará la final el domingo, a las 6 de la tarde horas en Budapest. Los hispanos, que acabaron como primeros de grupo tras la victoria in extremis y con remontada incluida de Suecia ante Noruega, se impusieron a su bestia negra para luchar por el oro del torneo continental. Ahora buscarán su tercer oro continental consecutivo, tras los logrados en 2018 y 2020. España, a partir de las 6 de la tarde horas del domingo, jugará su cuarta final consecutiva del europeo. Un logro que hace que sean la mejor generación de la historia del 40 por 20 nacional. El triplete histórico puede ser una realidad para los pupilos de Jordi Rivera, quien será el rival de España en la final. El encuentro se podrá seguir por la 1 de Televisión Española. También podrá seguir en directo el partido en Radio Marca y en Marca.com, donde se ofrecerá toda la información de la final, así como las declaraciones de los protagonistas y todas las reacciones una vez concluya el partido.